Muy buenas a todos chavales, aquí el Wisni y... Estamos en otro episodio de Outlast Me cago en la puta Me cago en la puta Creo, creo Creo que sé salir de aquí Creo que sé salir Y es empujando aquello de la puerta Creo No me hagan mucho caso Porque está el gilipollas este que no me deja salir Y quiero salir despacito Empujar aquello y pirarme por esa puerta Porque si no va a ser muy jodido A ver si se ha ido Si, si, si Vamos, vamos, vamos Vamos Ahora si, ¿no? Ahora si Ah, vale, vale Me está diciendo que me he vuelto a confundir, ¿no? No, joder No entiendo nada Me tengo que meter para allá Empujar esta o... Venga, 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 venga Empuja, empuja, empuja Empuja, nada Tierra 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 No me puedo juntar aquí Si, si Uf, uf Ahora si, ahora si Ya veremos, hemos avanzado Vamos a avanzar No me puedo juntar aquí No me puedo juntar aquí No me puedo juntar aquí Deja en paz Díguete de una vez Díguete de una vez Díguete de una vez Y me tienes hasta luego Vos, vos, vos Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo, salgo Dios, Dios, Dios Voy a ir abriéndote por aquí Oh, pino Hijo de puta, pino Me cierro, me cierro, me cierro Me cierro, me cierro, me cierro Salgo, salgo, salgo Salgo, salgo 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 Dios ¿Por qué no me puedes poner ahí? Que susus O sea Vale, vale, vale Claro, hay que perder, hay que perder Aquí puedes Tú eres tú no estás Venga, venga Uy, tío, es que va muy cerca de mí, ¿eh? Va demasiado cerca ¡Me cago en la puta! ¡Que te pere ya! A ver, a ver... Venga A tomar por culo, lo voy a hacer todo el tirón A ver, tengo que abrir esto, porque aquí seguro que hay cosas Aquí nada Aquí nada Aquí nada ¡Joder! Uf, uf No hay nada, ¿en serio? Uf, una trampilla ¡Ojo! ¡Salvación! Uf Voy a ahorrar batería Uf ¿Esto dónde me lleva? Uf, unos baños Puerta Puerta ¡Oh! ¡Documentos! Tengo los... A ver, ¿qué documentos son? A quien corresponda Después de dos meses sin respuesta Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando en el monte masif Llevo toda la vida siendo enfermo Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo Y de falta de respeto Tengo incluso sospechas de que ciertos pacientes Podrían estar sufriendo abusos Conozco personalmente el caso de dos de ellos Que fueron trasladados al pavión del sótano Y nunca volvieron Si no recibo respuesta a este correo electrónico Me lo he obligado a admitir Incluso sospecharé a la opción de... ¡Espresa! Gracias por su interés David Anapurna Muy único David, muy único ¿Tú contigo? ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Una cruz! Mmm... Ya no quiero investigar mas ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Ahí! No estoy, no estoy, no estoy, yo no estoy A ver, ¿me explicas una cosa? ¿Cómo coño he entrado de aquí? ¡Qué puta madre! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí Me ha matado Madre mía, si es que no es normal Dios, está muy pegadorito el rato ¿Y por aquí no hay salida o...? No sabe que estoy aquí, no lo sabe, no lo sabe, es imposible, vete de aquí Se me ha ido a grabar todo esto Es imposible que sepa que estoy aquí ¡Anda! No me jodas que va a venir a mi cama Venga, venga, hombre Bueno, espérate que todavía viene Vete, vete para allá Se fue, se fue ¡Ah, tu casa ya! A ver, ya no me acuerdo dónde estaba el accesor Ya no me acuerdo de dónde estaba el accesor Me tengo que esconder en una taquilla No puedes saber dónde estoy No puedes saber dónde estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Hijo de puta! Vete de aquí ¡Anda, anda! ¡Uy! Me viene para acá ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Po, po, po! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Voy a salir ya ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vete de aquí! ¡Te encerré, güey! Bueno ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Ole! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Ole! ¡Ole! ¡Que tengo el ascensor! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Wa, ja, ja, ja! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Vete, vete! ¡A tomar por culo, hijo de puta! ¡Hijo de puto! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Uh! 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 ¡Lo he matado! 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 Lo he matado, aunque... Aunque... No se lo cree ni él Luego resucitará, seguro ¡Oh, oh! ¿Lo he partido en dos? ¡Ah, maja! Te grabo, te grabo Vamos, me quiero ir Voy para arriba No puedo Voy para abajo Yo voy a cerrar Como en consejo que me dieron mis suscriptores Es que cerrase todas las puertas A ver ¿A qué cosa? ¡Ay, ay, ay! Claro, era lógica pura ya ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No puedo hacer nada? Bueno, este tampoco puedo hacer nada Eh, eh Oh, oh Oh, oh Capa de Martin en el exterior Vale, vale, vale ¿Qué es esto? Eh A ver Eh, señor Wall Acepta la dimisión inmediata del enfermo 531.920 David Anapurna Y procesalo como paciente del monte Masís Para tratar su manía Persecutor El tratamiento debe continuar hasta su defunción Gracias, amigo Rick Trajer Y Investigación más desarrollo Murkoff Hostia, una puerta Estoy como a medio metro de la tele Así que Así que Como haya un susto Ahora me voy A ir por la parte ¡Eh! Hostia Puta ¿Por qué está todo incendiado? ¿Qué tengo que hacer? Tiene que, bueno, todo Murkoff Saque todo tantas cosas A ver Con esta si está La persona para apagar el fuego Es como un laberinto Uff Esta puerta No sé ni siquiera si es por dónde he venido No Cafetería ¿De dónde está la mierda la pared? Tío, no sé dónde está Una radio ¿Otra cruz? Un tío aquí, negro Pues estás calcinado, ¿eh? Hostia, documentos ¿Qué más? Si veis cosas, dilo El desorden de estrés Por proximidad Psicopatológica Debe Es motivo de vergüenza No es motivo de vergüenza Vale, vale Habla con tu supervisor Por decir, ayuda de un cojero Es decir, todo de Murkoff ¡De Murkoff! ¡De Murkoff! Vale ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la mierda de De los espesores, tío? Joder Me muero, me muero O sea, tú aquí Tan, tan, tan Voy a decir por aquí, ¿no? ¿Para qué es para dónde he venido? No, sé ya ¿Dónde coño está el sistema? Vale A expersores ¡Hijo de puta! Que ahí estaba su fuego A ver No hay otra salida Vamos a ver Hay que seguir el rastro Por donde no haya fuego Vale, vale Para atrás, para atrás Gilipollas Pensaba yo que se quede Por ahí ¿Qué hace aquí una papelera, coño? Pues sí que se le por ahí Ahí afuera Ahí se ha de verdad Lo que pasa es que no sé dónde está A ver Sigamos buscando Pues tío Lo hago todo con la puta fregona A ver Por aquí Esto será, ¿no? ¿Eh? No hay agua Primero tienes que Voy a ir a dos Otra vez ¿O te ves las dos válvulas? Sí, tío que está colgado Que Hostia Bueno, bueno Yo me voy a joder aquí Que ya viene el gordaco Y me va a dar Un susto Bueno, bueno Sí, sí A ver Gordaco Vete de aquí ya No sé No sé No sé si salir A ver Lo oigo Lo oigo cerca Oigo las caderas muy cerca No sé si salir Me la juego Y salgo Joder Oculta, oculta Oculta, oculta Me la voy a tener que jugar Y salir Es que no entiendo Por qué se da la vuelta Joder No me ve, ¿no? Joder ¿Qué, qué, 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 qué? Venga, venga Escóndete Tío, no me gusta Esconderme Pero es que tampoco Quiero que me mate Uff Joder Soy el corazón y todo El tío Creo, creo Está cerca, está cerca Bueno, me va a abrir la taquilla Ya verás Me va a abrir la taquilla La baja baja la taquilla Hedman Está muy cerca Está muy cerca Mucho, quiero salir ya, ¿eh? Bueno Me falta por aquí Unas rejillas Tío El problema de salir Es que no sé dónde estoy Me la juego Venga Pero coño No sé si aquí estaba antes No sé si aquí estaba antes, ¿no? Ya no sé si aquí está Ya no se tiene lo que tengo que hacer A ver Básicamente hay que le dar las dos falderas, ¿no? El gordo es esta aquí Muy bien Pásate para allá Gelipollas ¿Pero qué coño? Si no me ves Tío, tío Tranquilo ¿Me ha visto? Si es que está clarísimo Y te la lío ¡Joder! Y yo que pensaba que no me había visto ¿Qué hijo de puta me ha matado? ¿Qué dices? Anda, chaval Me ha quitado ¿Qué dices? Me ha separado el cuerpo de la cabeza Madre mía Pero bueno Ya por lo menos sabemos que es por ahí Es que me dejo de puta, tío A ver por qué vienen por ahí Me la juego y salgo Métete Métete para la habitación aquella Voy muy cerca Voy muy cerca Venga, vámonos Ahora derecha Derecha Izquierda Izquierda he dicho Vamos No puede ser No puede ser Yo creo que no me ha visto Pero viene directo para acá Tiene toda la pinta Ahora que Izquierda Me la juego Me la juego Me la juego Muchísimo Bueno Ah, gordo Hostia Que mal rollo Hola, primo Si Me papito Venga, vale ya Dios, tengo la presión de los brazos Que hace Hostia puta Hostia puta, tío Que chalado, tío Venga, venga, venga Que haces puta Me gana un trofeo empapado Tío, no lo estoy robando A ver que pasa Hijo de puta Eso si que no me lo esperaba Joder, hostia dedos Joder, eso si que no me lo esperaba Madre mía, que susto me ha dado La cierra Bueno, 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 que ha pasado, que ha pasado Está guardando algo Madre mía, que susto Madre mía Parece la salida, pero ahora no quiero salir Documento, seguro, seguro Sabía, o sea, lo sabía, sabía que había que haber algo Hostia puta, ya no sé hablar Problema general Durante los últimos meses Blubber Blubber Ha investigado determinar Mediante la investigación El estudio La introducción Y la práctica El valor de A verlo Que puede derivarse de la técnica IS Inducción al sueño IH Hipnosis Aplicada a la guerra Y a problemas específicos De la agencia Tres La Post Hipnosis Nos permitirá conseguir Un control Y unas acciones contrarias A los principios morales básicos De un individuo No sabemos Siete Podríamos garantizar Una amnesia total En todas y cada una De las condiciones No sabemos Ocho Podríamos alterar La personalidad De un individuo ¿Cuánto tiempo aguantaría? No se sabe Diecisiete ¿Cuáles serían Los detalles completos De una máquina Para inducir al sueño? No lo sabemos Yo voy a investigar Nosotros por aquí Porque me lo tengo que llevar Todo, todo, todo De aquí Hostia Que susto Mardoja Gilipollas No hay nada más ¿No? Nos vamos Nos vamos Busca al padre Martin Eh ¿Me está vacilando ¿O qué? Hostias 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 No hay un escalero No Por aquí no ¿Qué me dice Por aquí? No Tampoco Pues me tiro Madre Parece que se ha roto Una pierna ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿De dónde vengo? Por aquí hay luz Esta puerta Necesito la llave ¿Pero qué me estás contando Tío? Eh, eh Joder Le tengo que hacer Todas las esquinas De fuera Vamos a ver Derecha ya hemos ido A ver A ver Oh Una llave Vale A ver Chavales Sé que es una putada Oh pilas Pero vamos a dejar El episodio aquí Son Treinta Y dos minutillos De gameplay Eh Veo que se acerca Al final Y vamos a dejarlo aquí Ya Espero que El próximo episodio Sea el último No lo sé No lo sé No sé cómo irá Pero bueno Lo mismo de siempre Si os ha gustado Darle like Y favoritos Suscribíos Si no lo estáis Pasaros por el Twitter Por el Facebook Darle a todo A todo joder Que tengo un susto En el cuerpo Por vosotros Que no os podéis imaginar Así que nada Lo dicho Me despido Y hasta la próxima